¿Señora está al corriente de todo esto? Por ahora no, pero pronto le contaré todo. Me alegra verlo tan feliz, señor. Y mucho. ¿Quién iba a pensar que sería capaz de enamorarme? De hecho, le evitaba toda costa después de... Bueno, después de lo que pasó. Pero Camila es... Doña Camila es pan de Dios, señor. Paciente y corajuda. Ha costado, pero nunca es tarde, si la dicha es buena. ¿Y yo qué pensaba que en mi vida iban a ser todo penas y miserias? Se me ha dado una nueva oportunidad para ser feliz y... No la desaprovecharé. ¿Cree que hago bien? Hace estupendamente. Merece olvidar aquello y... Recomponer su vida y su alma, señor. ¿Cuándo hablará con la señora? He de buscar el momento adecuado, pero... Pero será pronto. Tiene que saber por qué la he rechazado hasta ahora. Solo espero que lo comprenda. Creo que lo hará, señor. Fue un suceso horrible y triste. Pero nada de culpa tuvo usted. Ella lo entenderá. Sí. De que lo entienda depende... Nuestro futuro, la felicidad que nos merecemos y... Un futuro en paz para Bedriz. ¡Suscríbete al canal!